Sentado frente al mar, mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así, abrázame y verás, que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el hacer, que nos hizo feliz. Puerto Amor, Puerto Amor, me elegí de ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. Mil violines en su voz, susurraron un adiós, y un amor se quedó, perdido frente al mar, y el viento los llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver, más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto Amor, Puerto Amor, me elegí. De ti, sin saber por qué, y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor. La, 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 la... La la la, la la la, la la la, la 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 la.